Vamos contra Daniel, no hay pokemones en la mano de Daniel, así que hace mulligan. En mi caso solo tengo a Andratini, y nada más, por favor de primeras. Energía, entonces energía sigue a Andratini, y golpe. Dulabi para dormir. Poción, entonces lo que haría es, energía a Andratini, evoluciona Dragonair, y le hago a Slam. Nada, y nada. Por cada cara le hacía 30. Coloco energía. Uy, me hizo 40 de daño. Juego de Andratini. Energía. Tengo una poción por ahí. Poción. Y le haría Hyper Beam. Lulabi. Listo, despertado. Energía al Andratini. Y Hyper Beam de nuevo. Lulabi. Lulabi. Y sigue dormido. Se despierta. Y Lulabi. Puede que no tenga energías, entonces podría hacerle un Hyper Beam. Y que así ya no me esté molestando con más Lulabi. Energía psíquica, execute, y no ataca. Perfecto. Entonces... Ataco. Hyper Beam porque es daño seguro. Y energía. Coloca al Jigglypuff. Me hace Lulabi de nuevo. Puedo irle a quitar energía. Para que ya deje molestar. Poción al Jigglypuff. Y no ataca. Ahora sí puedo aprovechar. Para hacer Slam. Nada. Treinta. No. No. No debía haberle hecho Hyper Beam. Ah. Era para hacerle Slam. Ráfaga viento. Bueno. Atacamos con Hyper Beam otra vez. Listo. Execute. Jigglypuff en banca. Energía del Jigglypuff. Hymnosis. Hymnosis. Despierto. Y... Hyper Beam. Remuele energía. Para quitársela al Jigglypuff. Y... Slam. Vamos. Vamos. Bien. Y coloca al Jigglypuff. No tiene energías. Jigglypuff en reserva. Y no ataca. Entonces... jugaría Slam. Vamos. Bien. Treinta. Y no ataca. No tiene energías en mano. Robo con Bill. Y... haría Slam de nuevo. Gané. Listo. Contra el líder. Murray. Que me pase como en el anterior. Que en el anterior no tenía ni un solo Pokémon básico. Listo. Primero por favor. Primero por favor. Bien. Neslore Lads. Uy. Bill. Y... Se coloca al Dratini. Energía. Al Dolbo. Y ataque furia. Nada. Otra vez. Un Mr. Mime. Fastidioso de nuevo. Y evoluciona el Abra Cadabra. Ataque furia. Vamos. Nada otra vez. ay. Remuele energía. Ay. Energía psíquica. Y. Ataque furia. Nada. Bien. Por fin unos 10. Uy Alakazam Cambio de daño Entonces Como quieras Durante tu turno Antes de atacar Puedes mover un contador de daño De uno de tus pokémones A otro A otro Y ese poder No puede ser utilizado Si Alakazam Tiene algún tipo de estado Bueno Empezamos a remover energías Que Alakazam Está peligroso Y una energía Al dos Para cambiarlo A Dodrio Y Ira Al menos Así me aseguro De hacerle De Extra Extraer Elige uno de tus pokémones en juego Y lo devuelve su carta de pokémon básico a tu mano Descarta todas las cartas acopladas a él Y el Mr. Mime Hablando de canzones Colocó un Kangaskhan Entonces Dos bo Ah no Evolucionamos el Jigglypuff A Wigglypuff Y colocamos el dos bo Ahora Ira de nuevo Remueve el contador de daño Alakazam Alakazam Lo va a tener como alcancía de daño Utilizo Utilizo Dr. O' Meditar Hace 10 de daño Más 10 Por cada contador En cada uno De los pokémones De Ah Entonces es como una ira Prácticamente Eh Bill Gastelin Gastelin banca Energía al Dragonair Y Ira Le puedo hacerle 20 daño Remueve el contador Los removió todos Y hace 20 Ahora ya no le puedo hacer nada Porque tiene 30 Entonces Energía Al Energía Al Al Dragonair Porque claro Hace 20 daño Entonces retirar Por el Dragonair Y ese Con Hyper Beam Hace 20 daño Y le quito una energía Listo A ver si sigue Con el cancilla Lo va a seguir Bueno a mi nos puedo Espere ¿Qué es lo que te me manca? Ah Puedo cambiarlo Por el Dodrio Y hacer ira Le quito 30 40 digo Energía Kangaskhan Y no ataca Doble en color No Todavía no Ira Y adiós Hasta ahora El primer premio General Alakazam Que tiene 3 energías Energía Alabra Hace 30 de daño Si Tira cara El Pokémon Estará confundido Hizo 30 Pero ahí le puedo hacer 70 de daño Y él tiene Tiene 3 6 80 Entonces Kangaskhan No Me sirve muchísimo Entonces Dragonair Y ataco Con Hyper Beam La meta Es dejarlo Sin energías Perfecto Si le dejo Sin energías Me lo quito Encima Vamos Le falta Quitarle Solo una Energía Más Y evolucionar Cadabra Ah El labra Lo evolucionó Cadabra Ahora Puedo hacer Esta jugadota Que es Rafa de Viento Y Coloco Al Al Kangaskhan Hyper Beam Y además Le quito La energía Listo Contado Coloco A Mr. Mime Pero ese Mr. Mime Se muere Extraer Va a extraer A Mr. Mime Para colocar Al Kangaskhan Entonces Lo que podría Hacer Es Cambio Al Dodrio Y Ira Quita 70 Cambiamos de nuevo Por Dragonair Y Hacemos Hyper Beam Energia Incolora De nuevo Consumor Invisible So Hyper Beam Una de las casas mueve contadores Y que fastidio Este líder De gimnasio Hyper Beam Remueve contadores Hyper Beam Energia Energia El Alakazam Hyper Beam Y el Alakazam El Cadabra Ráfaga Viento Y me lo quito Para colocar Al Dodrio Oh Pero lo hizo Muy bien Vamos a colocar Al Dragonair Ahora podemos Hacer lo siguiente Hangas No Vamos a hacerle El Counter Con Gasly Energía Al Gas Espere Porque Ay Se me olvidó Todo este tiempo Que tenía Un Hunter En Banca De haber parecido Un tonto Que pueda hacer Maldición Y con maldición Me doy los contadores De un Pokémon A otro Ahora Ataco Y hago Hyper Beam O sea De haberlo sabido Me habría ahorrado Muchísimos turnos Se cambia Se cambia Los contadores 20 y resisto Ahora Poción Otra energía Que no tengo Al Kangaskhan Al Gengar Y Poder Pokémon Maldición Para moverlos Ahora No Espere Es mejor La casa Al Kangaskhan Que no tiene Nada Listo Hyper Beam De nuevo Entonces Maldición Y Hyper Beam Y gané Maldición Pudo haber sido Más corta Si tan solo No hubiese sido Tan tonto De 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 O sea El Hunter Lo tenía ahí Desde hace mucho Y La medalla De tipo Psíquico De De una vez Vamos a donde Un señor Que me dijo Que me iba a dar Algo Si yo derrotaba A Murray Uy Me dieron A Mewtwo Absorción De energía Elige dos cartas De energía De Tomás O Descartes Y acoplarlas A Mewtwo Sigue Ehhh Quemado Psíquico Hace Cuarenta De año Pero tampoco Es tan fuerte O sea Está muy tanque Y con esto Simplemente Me la has añado Ah pero en un turno Puedo ya tener Hacer El cuarenta De año Interesante Bueno Eso fue todo Espero les haya gustado Ehhh Perdonen La demura Pero este gimnasio Fue bastante Demurado Ehhh Dale like Para un próximo video Y nos vemos en una próxima Ya De Pokémon TSE Entonces sería el gimnasio Tipo Ciencia Y ya A la liga Chau Y les vemos en una próxima A la liga